saludos para todo ese público bonito que tengo en youtube saludos para el ruiseñor luís moreno saludos para federico castañeda y para todas esas personas que han enviado sus comentarios con motivo de suscribirse a mi canal y tener derecho a un poema escrito para ellas de mi inspiración con el nombre de ellas con su foto publicado en facebook y después grabado en youtube y al compás de esta canción canción mixteca de jose lópez a la vez les diré esto que escribí ausente de mi tierra zaguayo michoacán si a mi zaguayo no viera la muerte mejor quisiera porque al fin de que sirviera no mirar a mi ciudad mi ciudad que es tan bella tan brillante como estrella o la luna en su llegar además allá en la altura se ve linda la figura de mi padre de mi padre cristo con sus brazos extendidos y sus ojos llamativos indicándonos indicándonos el bien mi zaguayo siento miedo que muriera y no volviera aumentar a tu ciudad con mis cardes hechas polvo unos gramos unos gramos tu ciudad gracias amiguitas y amiguitos